Y para ser feliz se necesita también de primero tener una iniciativa, ¿verdad? De tomar la iniciativa de levantarte y decirle, bueno, es mi momento, llegó el momento, voy a accionar. Pero para accionar, pues hay que saber y tener unas directrices especiales. Y para eso hay personas como Belkis, que es nuestra invitada, que sin duda alguna nos genera muchos tips, que nos puede dar una ayuda y nos puede también de pronto ampliar un poco el panorama de hacia dónde debo ir, cuál es el camino y cuáles son los pasos que debo dar. Así que Belkis, bienvenida a este café de la mañana. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros, además porque siempre nos llenas de mucho conocimiento. Muchas gracias, Damaris. No, pues feliz nuevamente de estar. Esta es la sección favorita para mí y gracias por invitarme. Y hoy vamos a aprender algo súper especial y es cómo yo puedo, esas claves que me van a ayudar a mí a ser feliz desde mi liderazgo. A veces tenemos, Damaris, como un paradigma o existen muchos mitos alrededor del liderazgo, tanto que han hecho del liderazgo algo como muy complicado. Y la verdad es que el liderazgo, algunas personas nacen con esa habilidad y es una fortaleza de ellas, pero el liderazgo también se puede aprender. Hay personas que dicen, bueno, el liderazgo se nace con él o se hace. Algunas personas nacen con él, pero otras personas pueden desarrollar su liderazgo y pueden aprender a ser líder desde lo que son. ¿Sabes? Pasa algo y es que se crean tantos conceptos o se crean tantas ideas de lo que es el liderazgo que tienden a confundir muchas veces a las personas. Dicen, bueno, pero finalmente, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué significa ser líder? Exacto, Damaris. Y para eso queremos enseñarles a nuestros televidentes cinco claves. Y la primera de eso precisamente es romper ese paradigma y eso tan complicado, porque la gente dice, no, el liderazgo es solamente para unas personas, para mí no es. Entonces, para eso tenemos nuestro primer punto y es que vamos a... Y empiezo a preguntarte a ti, Damaris, ¿cuál crees? Dime, si yo te hablo de liderazgo, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Para mí es como ejemplo. Ejemplo, perfecto. Y yo sé que tenemos también algún sondeo que hemos pedido a nuestros televidentes que nos colaboren, entonces quiero escuchar a los televidentes también, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando hablamos de liderazgo para poder romper esos paradigmas que normalmente hay? Bueno, vamos a ver precisamente lo que dices, Bel, que le preguntamos a nuestros televidentes en la calle qué pensaban sobre liderazgo, cuál era esa primera palabra que se les venía a la mente. Vamos a ver qué respondieron. La capacidad de orientar o de crear a un grupo de personas en pro de un resultado efectivo. Liderazgo, encabezar una comunidad o un proyecto. El que ayuda a llevar por buen camino una propuesta o una misión. Lo primero es pensar en una persona que nos guía, nos dirige a hacer algo bueno. Responsabilidad con el objetivo que uno está liderando o tratando de promover. Guía, encabezar, responsabilidad, ayudar, dirigir, son algunas de esas cosas que habla la gente. Así es, así es, Damaris. Entonces mira que esas son las palabras que normalmente las personas tienen o tienen referenciado con respecto a lo que es el liderazgo. Y tiene mucho que ver con esto, pero cuando hablamos de en realidad qué es el liderazgo, cuál es el concepto de liderazgo, liderazgo se traduce en una sola palabra y se llama influenciar. Ok. Influenciar, pero resulta ser que la influencia, que yo, que cuando hablamos de influencia, a veces las personas creen que es hablar en público o es tener elocuencia. No, influenciar es la capacidad que tú tienes de tocar la vida de otras personas para que esas personas sean una mejor versión de ellas. Entonces ahí nos damos cuenta que el liderazgo no es solamente estar en una tarima, no es hablar de manera elocuente, sino es mi capacidad de influenciar a otra persona para que ella sea mejor, para que crezca, para que se potencialice. Y vamos a darnos cuenta que muchas personas tienen esa capacidad. Entonces el primer punto, ya tenemos claro, es la capacidad de influenciar, es decir, de tocar la vida de otras personas con lo que yo soy. El segundo, Damaris. ¿Cuál es el segundo? Y es que precisamente cuando uno influencia, es porque estoy mostrando ese ejemplo, ¿no? Es, digamos que debe ir como, hay una cadena, hay algo que genera realmente para que pueda yo seguirte como mi líder, pues es porque estoy viendo en ti lo que necesito ver como persona, como empresaria, como mamá, como amiga. Así es. Entonces la segunda clave, la segunda clave es cómo yo, cómo mi éxito depende de mi capacidad de influenciar precisamente, mi capacidad de liderazgo. Y acá hay algo muy importante y yo les traje a los televidentes, les trajimos unas pesitas, unas pesitas y yo sé que cuántos de nosotros no hemos hecho en algún momento ejercicio, Damaris. Y uno diría, ¿por qué hay personas, por qué hay personas que pueden lograr sus resultados en el gimnasio y por qué hay personas que no? Resulta ser que el éxito del ir al gimnasio, y es un ejemplo, el éxito del ir al gimnasio depende de mi capacidad de liderazgo. Entonces, si yo lidero mi ejercicio, adivinen cuáles van a ser mis resultados. El cuerpo de Andrés. El cuerpo de Andrés. Exacto. Entonces, hay personas que incluso, y lo hablamos, es uno de los propósitos que muchas personas le hacen al principio del año, es me inscribí en el gimnasio, pero resulta ser que se inscribieron y pagaron todo el año y nunca fueron. Claro. Entonces, ¿de dónde depende el éxito? El éxito de él en el gimnasio depende de su potencial y su capacidad de liderazgo. Por eso es tan importante entender que mi éxito y mi felicidad depende de qué tanto yo ejercito mi capacidad de liderazgo. Y ahí entra también el tema de la disciplina, ¿no? Porque lo que mencionas es que si lo vamos al tema del ejercicio o al tema de quiero mejorar mi rendimiento físico, quiero mejorar mi estilo de vida, pues eso también tiene que ir ligado a una disciplina a la hora precisamente de saber qué es lo que quiero y que debo accionarlo todos los días y que no va a ser solamente de la mañana, de esta semana, pues ya después se me olvida porque las ocupaciones no me dan para más. Exacto. Y es precisamente, Damaris, esa capacidad de influenciarme a mí. Si estamos diciendo que liderazgo es la capacidad de influenciar para que esa persona logre objetivos y se potencialice, cuando estamos hablando de que mi liderazgo me ayuda a mí en mi éxito y mi felicidad, pues ahí necesito yo empezar a influenciarme para poder lograr esa meta del gimnasio. Y esa es la segunda clave. ¿Cuál es la tercera clave? La tercera clave es un poquito lo que tú decías y que nos comentaban los televidentes sobre el ejemplo. Es yo no puedo liderar a nadie si primero no me lidero a mí. Entonces eso se llama autoliderazgo. Y cuando hablamos de autoliderazgo estamos diciendo que yo necesito saber qué quiero lograr en la vida, como cualquier empresa tiene una misión, una visión, unos objetivos, yo también en mi vida para poder autoliderarme necesito tener una visión, qué quiero lograr en este año 2020, cuáles son mis principios, qué objetivos claros quiero tener. ¿Hacia dónde voy? Hacia dónde voy. Y que no es fácil. No. Y mira que precisamente por eso es que tú decías, es con el ejemplo. Normalmente las personas miran el ejemplo de las que son líderes y tú te das cuenta que las personas líderes no necesariamente, como te digo y como les digo a los televidentes, no es porque estén en una plataforma, sino porque saben lo que quieren y saben para dónde va y hacen pasos para lograr eso. Entonces yo no puedo liderar a nadie si yo primero no me lidero. Hay una frase que me encanta del gurú de liderazgo, John Maxwell, que dice que si tú crees que estás liderando y nadie te sigue, simplemente tú estás paseando. Ok. Entonces esa es la tercera clave. Autoliderazgo. Liderame para poder liderar a otros. Cuarta clave. La cuarta clave hace referencia a cómo yo logro influenciar, porque muchos televidentes dirán, bueno, ¿cómo influencio? ¿Cómo toco la vida de otras personas que a eso se refiere liderazgo? Entonces tú tienes la capacidad de tocar a las otras personas cuando tú les generas valor. Ese generarle valor es qué cosas yo puedo hacer para que esa persona sea una mejor versión de ella, para que se potencialice, para que pueda ser mejor. Si tú te das cuenta, la base de las relaciones o la base de liderazgo son las relaciones. Normalmente tú te dejas influenciar, ¿por quién? Tomás. Me dejo influenciar y caramba, yo creo que, bueno, una de las personas por las que me he dejado influenciar en mi vida es mi mamá. Exacto, exacto. Entonces mira que normalmente yo me dejo influenciar de personas que me suman, que me aprecian, que me demuestran su cariño, que me demuestran que yo les interesa y que quieren lo mejor para mí. Aquella persona que de pronto tienes a tu alrededor y de pronto te desprecia, no te valora, pues tú dices, no, esta persona, yo no quiero dejarme liderar por esa persona. Entonces normalmente nosotros nos dejamos liderar por personas que nos generan valor, que nos aportan. Que cuando llega tu vida, cuando te toca tu vida, tú dices, esta persona siempre hace que yo sea una mejor versión, siempre me ayuda a crecer, siempre me anima. Normalmente yo, aquellas personas que generan valor son las que me hacen. Y les voy a dar un ticcito para los televidentes. Hoy mira tu agenda, mira tu agenda, mira cuáles son los compromisos que tienes. Entonces, por ejemplo, tengo una cita con una persona, tengo una cita con un cliente o voy a conversar con mi familia. Piensa en tu agenda hoy a esas personas cómo les puede generar valor. Generar valor desde una sonrisa, desde un abrazo, desde una palabra de ánimo. Ahí ya estás influenciando y tocando la vida de otros. Voy a echar una puya a Diana, genéreme valor a ver si me voy a tratar con usted todas las noches. Y el último tip. Y el último tip es uno de los más importantes y es cómo yo, entonces cuál es mi liderazgo o cómo yo puedo influenciar y generar valor a otros. ¿Cómo? Pues precisamente con lo que tú eres, Damaris. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un propósito de la vida y tenemos un liderazgo. Mi liderazgo tiene que ver con para qué yo fui creado y cuáles son las habilidades y las capacidades que yo tengo. Yo le decía ahora que estaba en el set maquillándome, le decía a nuestra maquilladora, decía, tú eres líder. Me decía, no, pero yo no soy líder. Y claro que sí, tú tienes un talento y una habilidad, ¿cierto? Y te hace feliz y ese propósito de tu vida es con lo que tú lideras. Entonces tenemos, queremos enseñarle a los televidentes que tú puedes identificar cuál es tu área de liderazgo y tiene que ver mucho con lo que tú eres y con lo que a ti te apasiona. Entonces queremos mirar en pantalla una de las gráficas que nos van a ayudar a nosotros a identificar ese liderazgo. Entonces, importantísimo, primero, antes de tocar este ejercicio, es entender que nosotros tenemos habilidades y talentos que nos ayudan a nosotros a poder identificar nuestro liderazgo. Entonces, Damaris, por ejemplo, tú conoces alguna persona que tú conozcas que normalmente es una persona asertiva, que normalmente es una persona concisa, es enérgica, determinante, es muy directa. ¿Conoces a alguien así? Sí, claro que sí, la conozco por supuesto. Entonces, si tú conoces a una persona o los televidentes conocen a una persona que es así, déjame decirte que esa persona tiene un estilo dominante y tiene que ver con lo que ella es. Ahora, ¿conoces por casualidad a un amigo que es el que es amistoso, el hablador, el que es positivo, que se hace amigos por todas partes? Sí, por supuesto. Entonces, si tú eres así o tú tienes una persona cerca que es así, esa persona tiene un estilo que es normalmente influyente, normalmente influyen las personas. Ahora, ¿tienes alguna persona, un familiar que normalmente es calmado, tranquilo, que le gusta trabajar en equipo, que es muy constante y estable? También. Que le gusta escuchar, bueno, si tienes una persona cerca, esa persona tiene un estilo estable. Y por último, hay personas que son muy concisas, muy precisas y muy detalladas. Ese es un estilo que es ya un estilo muy conciso. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar cómo puedo yo identificar mi propósito de vida. Entonces, Damaris, hay algo importante para los televidentes, ojalá puedan tomarle una fotografía, ojalá, incluso también lo pueden revivir en YouTube. Lo pueden revivir en YouTube, pero lo importante es que tu propósito de vida tiene que ver con los talentos que te apasionan, con los talentos que tú haces bien, con los talentos por los cuales te han pagado a ti en los anteriores trabajos, y eso mezclado con tu misión. Y tu misión es eso que a ti te duele y que tú quisieras poder llegar a ser y lograr ayudar. Lo importante es escoger, saber qué es lo que tienes, saber qué le puedes aportar al mundo y cómo puedes lograr ser esa influencia. Mi querida Belki, gracias por acompañarnos y por hablarnos de estos tips tan importantes para que desde hoy empecemos a formarnos como líderes. Gracias, Damaris. Importantísimo para los televidentes, el liderazgo está dentro de ti y es lo que tú eres y es lo que tú das a las demás personas. El liderazgo es un proceso, entonces tienes que empezar a prepararte y todos los días crecer en tu liderazgo. Recuerden que pueden revivir este y todos nuestros capítulos del Café de la Mañana a través de nuestro canal de YouTube.